Estamos de regreso en nuestro país, inconformidad y preocupación existe en un sector de la zona 15 capitalina. Esto luego de que se instalara una casa hogar, donde por cierto ayer hubo algunos problemas con menores de edad. Luego de la frustrada fuga de un menor de edad de la nueva casa hogar seguro, ubicado en la colonia El Maestro, zona 15 capitalina, vecinos del sector manifestaron su inconformidad por el peligro que representa. Estos jóvenes lo que necesitan es espacio para que desahoguen su energía, pero ahí están hacinados, ahí están hacinados. Y naturalmente eso los desespera, los hace pues que exploten estas sus energías. Asimismo, los vecinos expresan que temen por su seguridad, debido a que el hogar también resguarda a menores en conflicto con la ley penal. Hacemos un llamado a la Secretaría de Bienestar Social, que no nos creen, no resolvieron el problema, porque ese hacinamiento de estos jóvenes ahí crean un problema y a nosotros nos traen la intranquilidad. ¡Gracias!